Música Sabes, nunca pensé que algún día me vería obligado a escribir una carta así, implorando a la persona que amo y que sé que me ama, una oportunidad más para nuestro amor. Pues no se suponía que algo tan fuerte y claro necesitase que se hiciera de esta manera. Pero desafortunadamente llegamos al punto de dejar que pequeñas diferencias en nuestros puntos de vista pudiesen sobrepasar a nuestros sentimientos, haciendo que con todo el amor que sentimos el uno por el otro, de repente quedara reducido a la nada, reducido a polvo. Vamos a olvidar esos detalles ruines. Vamos a concentrar nuestra energía en lo mejor que tenemos, que es la voluntad de estar con nosotros. Con todo el cariño, con todo el amor que podamos ofrecer. Y también, por supuesto, con esa energía. Vamos a olvidar nada o a olvidar todo, que nos hizo lastimarnos, que nos hizo separarnos. Y también dedicarnos de corazón y de cuerpo y con el alma el uno al otro. Mi amor, yo tomo la iniciativa para pedirte que coloques en la balanza los pros y los contras de todo lo que hemos vivido y pasado. Estoy segura de que la conclusión será un saldo positivo, pues entre nosotros siempre estuvo por encima el amor y la buena voluntad. Yo te amo y quiero que todo vuelva a ser como antes, o mejor. Contigo a mi lado, muy cerca de ti, así como estamos acostumbrados, sintiéndonos felices, haciéndonos felices. Vamos a darnos otra oportunidad. Vamos a dejar que la paz y el amor simplemente florezcan nuevamente entre nuestros cuerpos. ¡Gracias!